La Municipalidad de San Luis presenta el microinformativo San Luis te informa. Refuerzan medidas para evitar la propagación del COVID-19 en San Luis. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Central para evitar el contagio de la COVID-19, los serenos de la Municipalidad de San Luis reforzaron el cierre de los juegos infantiles ubicados en diversos espacios públicos del distrito, con la finalidad de prevenir la dispersión del virus a través del uso de estas instalaciones. Continúa inspección sobre protocolos sanitarios contra el COVID-19 a restaurantes de San Luis. Inspectores de la Unidad Funcional de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de San Luis continúan supervisando la aplicación de los protocolos sanitarios contra el COVID-19 que deben contar los restaurantes y servicios afines del distrito en la modalidad de atención en salón. Presentan a actores sociales que participarán en la lucha contra la anemia en San Luis. El alcalde de San Luis, David Rojas Maza, presentó a los actores sociales que promoverán la adecuada alimentación, prevención y reducción de la anemia en el distrito como parte del cumplimiento de la Meta 4 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2020. Continúa entrega de cuadernos de trabajo a padres de familia de estudiantes del distrito. La Municipalidad de San Luis, a través de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes, continúa apoyando la entrega de cuadernos de trabajo a los padres de familia de los estudiantes del distrito. En esta oportunidad, los beneficiados fueron los programas no escolarizados del nivel inicial que recibieron el material educativo en el prono de pequeños talentos que fue previamente desinfectado por el municipio local. Vecinos, les recordamos que la Amnistía 2020 vence este 31 de agosto. Aprovecha las facilidades de pago para que puedas ponerte al día en tus deudas tributarias y administrativas. Recuerda que también puedes realizar tus pagos desde la comodidad de tu hogar ingresando a nuestra página web www.munisanluis.gov.pe O para mayor información, puedes comunicarte al WhatsApp 967-778-627 o escribir al correo consulta.pagos arroba munisanluis.gov.pe Esto fue tu microinformativo. San Luis te informa. Volvemos con más información en una próxima edición.